Si estás muerto por dentro y quieres acabar con todo. Mira antes la previsión del tiempo. Debido al temporal se ha cancelado el vuelo. No hagas amigos. Es psicosis con el terrorismo. Ruso. Compañero de asiento, compañero de habitación. Me rompí las pelotas. No adoptes mascotas. ¡Pujani! No hagas de canguro. Y por supuesto, no te enamores de la chica rara. Me llaman Nancy. Listo por las muñecas. ¡Arriba! ¡Qué guapo estás! O corres el riesgo de volver a vivir. Siempre hay alguien que sufre más que tú. Y no quedan más que dos opciones. O pudrirte por dentro o bailar al ritmo de la vida. ¿Y qué hace una dama con tanto sentido del humor en la estepa rusa? ¿Puedo ya ver? Vengo de un entierro. De mi marido. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.